Hola amigos de YouTube, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo una rica lengua de res en salsa verde. ¿Quieren ver cómo lo hago? Síganme viendo. Bueno pues para nuestra lengua en salsa verde vamos a necesitar una lengua de res. Pesa pasadito de 4 libras en kilos, fue 1,800 kg, está grande. Para cocer nuestra lengua vamos a necesitar sal, un cuarto de cebolla mediano, media cabeza de ajos, un cuadrito de consomé de res. Esto es lo que vamos a necesitar para cocerla. Y vamos a necesitar tomates, están grandecitos, son 24 tomates, porque tomando en cuenta que la lengua está grande. Y vamos a necesitar 2 pasillas medianas, 2 chiles, medio manojo de cilantro, media cebolla, 3 ajos medianos, comino, pimienta, sal, Bueno pues aquí yo tengo agua hirviendo. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar la lengua. Ya yo la lavé, está muy limpia. Ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar la cebolla, la media cabeza de ajos, le hice, la piqué con un tenedor, para que suelte su sabor. Le voy a agregar el cuadrito de consomé de res. Y le voy a agregar una cucharada y media de sal. Tapamos. Cuando lleve una media hora, le voy a poner unas ramitas de cilantro. Ahorita vamos a dejar ahí, que empiece a hervir. Bueno aquí ya lleva como media hora cociéndose, lo que voy a hacer, le voy a poner unas ramitas de cilantro. Tapamos y dejamos que se nos siga cociendo. Bueno aquí se nos va cociendo muy bien la lengua. Todavía está un poco dura. Vamos a dejar que se nos siga cociendo. Huele muy bonito. Vamos a dejar que se nos siga cociendo. Aquí tengo agua hirviendo. Lo que voy a hacer, le voy a agregar los dos chiles. Y le voy a agregar los tomates. Tapamos y dejamos que se nos cosan. Pero que no se nos revienten. Vamos a estar cuidándolos para que se nos cosan nada más. No que, para que no se nos vayan a desbaratar. Bueno, nuestra lengua ya se está cociendo. Miren, ya le entra bien el tenedor. Ya le falta un poquito. Unos 15 minutos más la voy a dejar. Para sacarla. Aquí. Aquí ya nuestros tomates estuvieron. Lo que voy a hacer, voy a empezar a sacarlos. Para que no se nos recosan mucho. Y vamos a sacar también los chiles. Así. Vamos a reservar en lo que está nuestra lengua para molerlos. Aquí nuestra lengua ya estuvo. Miren, está bien blandita. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a sacar. Para dejarla enfriar un poco. Para quitarle el cuerito. Y picarla. Aquí la vamos a poner en un plato. Aquí la vamos a dejar que enfríe un poco para poder pelarla porque está caliente. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer con la media cebolla, voy a cortarla. Así para que quede enrebanaditas. Así la vamos a rebanar toda. Aquí ya tenemos toda la cebolla rebanada. Vamos a reservar para dorarla. Ahora lo que voy a hacer aquí, le voy a agregar los dos chiles. Entonces, le voy a agregar unos tomates. Le voy a agregar los tres ajos. Un cuarto de cucharada de comino. Un cuarto de cucharada de pimienta. Media cucharada de sal. Y le voy a agregar pasilla. Aquí la tengo ya cortada en pedazos. Y le voy a agregar cilantro. La otra parte la voy a moler después con los tomates que quedaron. Pero ahí ya le agregué el comino, la pimienta, lo que lleva. Caldo de donde se coció la lengua. Ahora tapamos y ya vamos a moler. ¡Gracias! 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 Aquí tengo una cazuela caliente. Le voy a agregar una cucharada de aceite. Vamos a dejar que caliente bien, bien. Aquí tenemos el aceite ya caliente. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar la cebolla. Vamos a dejar que se nos quise un poco, que se nos haga como transparente. Caliente la cebolla. ¡Gracias! 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 aquí ya está un poco guisada está media transparente así está bien ahora le vamos a agregar el licuadorazo vamos a bajar un poco en lo que molemos los tomates que quedaron y el cilantro aquí le voy a agregar lo demás de la licuadora vamos a revolver un poquito vamos a tapar y a dejar que irva para echarle la lengua bueno pues ya se enfrió un poco vamos a empezar a quitarle el cuero o el pellejo de la lengua quedó blandita me gusta que quede blandita que no quede muy muy dura porque queda así bien suavecita una vez que ya le quitamos todo ahora lo que voy a hacer la vamos a pasar a la tabla para picarla así un pedazo lo vamos a hacer en cuatro pedazos así no los vamos a dejar ni muy grandes ni muy pequeños cuando son pequeñitos son para tacos un pedazo y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner la lengua picada. Vamos a poner la lengua picada. No es por nada, pero huele bien, bien rico. Tapamos y vamos a dejar hervir de 8 a 10 minutos. Bueno, aquí ya hirvió muy bien. Ahora voy a empezar a hervir. Está muy, muy rica. Huele bien bonito. Aquí vamos a darle punto a la lengua en salsa verde. No es por nada, pero está riquísimo. Está muy, muy buena. Muy, muy rica. Aquí en la casa a todos nos gusta la lengua. En tacos, en salsa verde. Muy, muy rica. Se las recomiendo que la prueben. Si no la han probado así en salsa verde, está riquísima. Bueno, pues ya saben la clave. Si quieren probar, tienen que hacerlo. Bueno, pues así fue como nos quedó. Está muy rica. Espero que la preparen. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, comparte y gracias, gracias por ver mi video.